Música Vamos a pasar la tarde disfrutando, me hace buena tarde, a ver si hay suerte y pica. Vamos a ver si hay suerte y sale alguna trucha grande, vamos a ver como se da. Ya está. Bonita trucheja, venga al agua. No, 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 no. Otra. Hostia. Oh, es que bonita, que bonita. Vamos a ir al agua. A ver, aquí está mal, hace más remansa. Ya está, otra, y se ha ido. No, 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 no. Se ha ido otra pequeña. Sí. Gracias. ¡Ya está! 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 ¡Hostia! ¡Cómo pican hoy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué preciosidad! ¡Madre mía! ¡Qué gozada! Una pieza. se fue esta ostia 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 esto es cosa seria joder 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 no cabe en esa cadera Copona Ahora Joder, qué cacharra A ver si cambio de esa cadera de una vez Madre mía, qué aparato Vaya aparato, sí señor Esta pasa de 50 centímetros Vaya bicha Ya está, otra Joder Hostia Uf Joder Date quieta Que no quiero meterlas a cadera Uf 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 Gracias por ver el video.